Aquí te mostramos una receta bien fácil para hacer slime casero. En un recipiente colocamos una buena cantidad de cola plástica blanca. Agregamos colorante artificial para comidas y mezclamos bien. Ahora agregamos de a poco jabón líquido para la ropa mientras vamos mezclando. Seguimos agregando detergente y mezclando hasta que la mezcla se despegue del recipiente. Luego amasamos un poco con las manos. Y listo, así de fácil habremos creado slime casero para que los chicos tengan horas de diversión. ¡Gracias!